...tienen a más cámaras como parte de la operación. Y siguiendo hacia adelante, si mañana ven a ocho columnas a José Luis Navarro, fotografiado junto a un león, que estaban inaugurando la feria de franquicias en Chapultepec, José Luis Navarro, nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. A dar contexto. Exacto. No sabía dónde era. Oye, y feliz cumpleaños, Alonso. Ayer se me pasó, de verdad. Sí, igual que los muchachos Alcázar, también yo cumplo 20 años. Exacto. Y se les nota a los dos. Gracias. Oigan, saludos, saludos a todos. Enrique, qué generoso, muchas gracias. Qué bueno que estuviste ahí, que te gustó de veras, ahora que tenemos mucho trabajo juntos. ¿Qué te digo? Felicidades, felicidades a tus hermanos, a todo el esfuerzo de este importante despacho que ha sido no nada más un tractor y un empuje para la economía, para las empresas, para las franquicias, sino que te sientas a platicar con gente que piensa, que sabe, que sabe de lo que te está diciendo, que tiene muchos años de experiencia. Yo soy tu cliente también. Entonces, realmente, alguien en quien puedes confiar. Este es un despacho que ha demostrado en estos últimos 20 años una confianza, una trayectoria, y ahí siguen y no siguen ahí de a gratis. Muchísimas felicidades a todo el equipo, a ti. Y de verdad, muchísimos años más, 20 más por lo menos, ¿no? Y qué bueno, qué bueno, enhorabuena. Muchas felicidades, Marisol. Gracias, de verdad, también. Qué gusto. Ya son algunos años a todos ustedes. Steve Adorado, que siempre ha empujado el sector de franquicias. Qué bueno, basta decirlo, las franquicias en México son, sin lugar a duda, las pymes más blindadas de nuestro país. La obligación como franquiciantes que tenemos es cumplir con la promesa de valor que le damos a nuestros inversores. Nosotros nos debemos a los consumidores al final. Lo que es una franquicia como método, como estructura, como idea de expansión de negocio, se debe y sólo se debe si el consumidor final agradece el producto o servicio que le estamos dando. Y yo creo que justo este es el tipo de despachos que aportan el valor para entenderlo. Nosotros, como marcas, tenemos que aprender a cumplir. Cumplir con el franquiciante, pero cumplir con el consumidor final. Y yo creo que ese es el reto para el año que entra y los siguientes años. En la Asociación Mexicana de Franquicias estamos muy preocupados, ocupados por tecnificar, que es una de las prioridades que tenemos, a las pequeñas y medianas franquicias. Traemos un programa muy importante con Microsoft, con Price, con un grupo de actores desarrollando plataformas tecnológicas que nos permitan ser más eficientes, más eficaces a las pequeñas y medianas marcas. Y mucho hincapié en la capacitación. El año que entra estamos abriendo nuevos espacios de capacitación. Ernesto, estamos trabajando mucho en poder desarrollar nuevos foros, nuevos espacios. Enrique nos ha ayudado también, como no. Y eso es lo que queremos, que se conozca lo que es una franquicia. Las obligaciones del franquiciante, las obligaciones del franquiciatario, e ir perfeccionando este modelo, este ecosistema franquicia, para que cada vez en nuestro país seamos más competitivos como marcas. Y realmente este tractor de la economía siga generando todos los empleos que México necesita. Vamos dándole la vuelta al humor nacional. Necesitamos trabajar como empresarios, generar empleos, generar desarrollo. Y aquí estamos los actores de la atracción, de que esto cambie y de que el país se modifique para ser un mejor México, que todos, todos queremos tener. Así que mucho trabajo y años de mucho trabajo y a profesionalizarnos. Enrique, gracias porque nos ayudas en este proceso para ser mejores. Gracias a todos.